A ocho meses de la virtual quiebra y hasta ahora fallido rescate de Mexicana, y con tres interesados aún en un rescate que más que nunca se antoja imposible, solo Quintana Roo reporta un déficit de 1.220 millones de dólares, a razón de cinco diarios desde que la aerolínea deja de volar. De acuerdo con una denuncia que presentan el 13 de abril trabajadores de tierra sobre cargos y pilotos, desde que la línea aérea deja de surcar los aires, las pérdidas para el Caribe mexicano son a razón de cinco millones diarios de billetes verdes. Desde que Mexicana deja de operar, el 28 de agosto de 2010, este mediodía se cumplen 244 días y la flota comercial del país cae. En julio había 273 naves y a marzo se reportan 180, 97 menos, 34% de reducción en cuanto a cientos. En total, las pérdidas son escalofriantes de acuerdo a la Boeing Commercial Airplanes, la mayor empresa aeroespacial y de defensa del mundo, que la cifra en 3.470 millones de dólares o 39.982 de pesos, tras un análisis en diversos rubros. La denuncia precisa que los empleos que se pierden son alrededor de 115.800, resultado de 8.500 directos de la compañía, 100.000 indirectos y 7.291 de la industria turística, así como 1.200 millones de dólares por boletaje a razón de 150 millones mensuales. Se venden 984.000 boletos y tendrá que reembolsar 134.500 millones de dólares o 1.550 de pesos, así como 420 millones de dólares o 4.848 de pesos al perjudicar a 2.6 millones de usuarios y 434 millones de billetes verdes o 5.000 de pesos por renta de infraestructura. También 28 millones de la divisa norteamericana o 323 de pesos en perjuicio de ocho aeropuertos, que incluye a Cancún, y 34.4 millones de dólares o 397 de pesos o 49.6 mensuales por concepto de los salarios que se dejan de pagar. Ese es el resultado de ocho meses de inactividad de la compañía mexicana de aviación, que se cumple en este 28 de abril, pese a que cerca del 50% del mercado que atendía ya está cubierto por aerolíneas nacionales y extranjeras. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. Gracias.